un cordial saludo mi nombre es jose nicolás guerrer rodríguez y el día de hoy me acompaña la compañera salazar lina tatiana queremos compartir con ustedes una campaña sobre los riesgos informáticos en la vida común nosotros tenemos muchos riesgos riesgos de accidentes riesgos automovilísticos y en la parte de nuestra seguridad también tenemos riesgos en nuestras casas de que personas desconocidas ingresen en nuestros negocios de que personas entren y nos y nos roben en fin en muchos riesgos pero nosotros también tenemos digamos algunos pautas de seguridad por ejemplo en la cuestión de los accidentes seguridad vial ponemos cámaras sensores candados cerramos puertas ventanas para evitar e ingreso o evitar estos riesgos así también en la vida en la parte informática nosotros también tenemos algunos riesgos ya que nosotros utilizamos mucho la parte del internet o del sistema así como celulares computadores correos software y en fin llamadas muy mediante la tecnología tenemos podemos tener muchos riesgos quisiera compartirles que es el riesgo informático que se entiende de riesgos informáticos los riesgos informáticos se entiende como un estado de cualquier sistema que no indica que ese sistema no está libre de peligro daño o todo aquello que afecte su funcionamiento bueno así como en la vida cotidiana nosotros tenemos no estamos exentos de posee de tener riesgos un por ejemplo un riesgo vial no estamos exentos porque podemos ir por la calle y pues un accidente una moto una cifra en fin o también no estamos exentos de que malhechores ingresen a nuestras casas y oa nuestro negocio y nuestras ocasiones así en la parte del sistema en la parte del internet en la parte de las tecnologías también no estamos exentos a que personas y nos escrupulosas mediante programas virus sistemas puedan entrar y poseer nuestra información puedan alterar nuestros programas puedan alterar nuestro software y así ocasionar los daños pero en este riesgo informático existen aproximadamente unos seis o cinco riesgos en los cuales a continuación quisiera compartirles por ejemplo está el riesgo de integridad que este abarca todos los riesgos relacionados con el proceso de autorización de la entrada del procesamiento y reporte de las aplicaciones que son utilizadas por una organización una empresa una persona así encontramos el riesgo de relación y que éste se refiere al uso oportuno de la información creada por una aplicación si o sea se habla sobre el riesgo de acceso es el el inapropiación inapropiado acceso al sistema de datos de información cuando nosotros digamos ingresamos datos inapropiados a este sistema podemos tener digamos algunos riesgos otro riesgo latente es el riesgo de utilidad en este encontramos tres riesgos importantes que es el técnico de recuperación restauración en que consiste en que se pueda recuperar información valiosa que nosotros hayamos eliminado si entonces puede ocasionarse el riesgo de que se pueda recuperar a cup en inglés significa respaldo esto es una copia de seguridad o reservar una copia también es lo mismo el sistema nos ocasiona nos pide de que nosotros creemos una copia por ejemplo en whatsapp una copia de los mensajes que nosotros escribimos pero también puedo esto esto ocasiona de que personas puedan acceder a esta copia planes de contingencia son técnicas y medidas técnicas humanas y organizacionales que tiene una empresa para poder mayor control sobre su información para que no pueda tener acceso a otras personas donde entra el riesgo en este plan de contingencia cuando no se hace bien un plan de contingencia cuando no se lleva a cabo este plan cuando no se lleva no se sienta el los integrantes de la empresa a decir bueno que tenemos que hacer como debemos hacer así cuando no se ponen a pensar que se debe hacer entonces ahí es donde entre el riesgo porque no hay un plan de contingencia un plan de de decir de de prevenir entonces ahí entra el riesgo de utilidad continuando con este proceso de riesgos informáticos podemos encontrar o recalcar el riesgo de las infraestructuras que se refiere a que las organizaciones no tiene una existencia una infraestructura tecnológica para que puedan suplir las necesidades presentes de una empresa podemos ver también el riesgo generales los riesgos generales por ejemplo está la exposición de datos privados los datos privados pues pueden ser nuestras fotos la dirección de nuestra residencia nuestro correo nuestras contraseñas nuestro dinero en fin también el robo de contraseñas cuando nos roban las contraseñas pues pueden ser las contraseñas de nuestras redes sociales las contraseñas de los bancos suben nuestra cuenta la contraseña de nuestro correo si cuando nos roban las contraseñas de nuestras redes sociales al ingresar a nuestras redes sociales pues obviamente pueden adquirir mucha información de nosotros porque nosotros estamos publicando fotos direcciones estamos compartiendo información si entonces pues ahí nos pueden robar datos personales pues obviamente cuando de pronto nos roban la contraseña de nuestro correo o le roban la contraseña de correo de la empresa allí donde se paga la se pone la nómina si por escrito o también nos roban la contraseña de nuestro nuestro de nuestra cuenta nos pueden hackear o robar el dinero si el spam también es un riesgo general que muchos conocemos que es un spam que son los correos basura los correos no deseados los correos no solicitados los correos no conocidos que pues llegan a nuestro sistema o a nuestro correo y dicen dale un boton de aquí en este link que has ganado y uno le da y pueden acceder a nuestro correo o a nuestro sistema entonces esto puede ser un un spam el phishing que es el engaño que realiza un delincuente virtual para que nosotros compartamos información compartamos números de las tarjetas de crédito compartamos contraseñas si compartamos información con confidencial a esas personas por ejemplo puedo sacar a colación digamos grooming es una persona desconocida que se hace pasar por un conocido de un menor de edad para que él genere confianza y poder digamos sacar información o poder ocasionarle daño al niño si entonces es parecido al phishing una persona de un delincuente virtual que te engaña para que tú des información valiosa tuya si malware es un programa maligno si que realiza daño al sistema el malware puede ser un virus si es el virus que puede ocasionarle daño a nuestro sistema que lo vuelve más lento que hace que puedan ingresar más fácil acceder más fácil a mi sistema entonces eso es lo que ocasiona el malware que significa programa maligno si botones o redes de son como todos sabemos un botón es el que controla varias funciones si varias funciones por ejemplo un botón de la luz eléctrico es el primer botón y se puede prender los bombillos entonces a eso es lo que podemos hablar botones de orden de redes de zombies que es la disposición el dispositivo son manipulados por un delincuente virtual con el objetivo de él obtener una acción la boda lenta favorable para él si esto quiere decir que es una persona un delincuente virtual y entra a tu sistema y hace que está hace que este sistema ocasione fraudes o acciones fraude alientas para que se pueda digamos beneficiar a continuación y compañera les va a comentar sobre la seguridad informática y que digamos soltada 8 tics o 8 claves que nos permitan tener seguridad que es la seguridad informática la seguridad informática es el área encargada de proteger la transferencia información como la protege esta la protege a través de internet resguardándola ante ataques y robos de datos ahora las claves para la seguridad existen 8 claves la primera son las contraseñas la segunda son los antivirus que nos permiten analizar el sistema para que esté en orden la tercera son los sistemas operativos actualizados estos nos mejoran la seguridad la cuarta es controlando nuestra computadora tablet o celular no dejando sesiones abiertas o dispositivos desbloqueados la quinta es desconfiar del dispositivo dispositivos desconocidos la sexta es habilitando una carpeta españa la séptima es que nosotros debemos evitar páginas de publicidad engañosas si nosotros desconfiamos debemos verificar que en la barra aparezca el https con un candado de seguridad y la ocho y última es descargando programas de los sitios de web oficiales hola muy buenos días mi nombre es gabriel guerrero bueno una opinión sobre los riesgos y la seguridad informática bueno la seguridad informática son todas las medidas que se toman frente a a los riesgos que pueden haber en la en la internet sabemos que es que pues nuestra vida también circula frente a procesos virtuales e internet ya que pues en la actualidad nuestra vida se ha digitalizado en información tanto personal como información de cuentas bancarias información muy personales y se pueden presentar riesgo de suplantación robo de datos robo de información robo de dinero a través de las cuentas bancarias y demás sí entonces frente a estos riesgos pues existen medidas de seguridad informática como uno evitar e ingresar a páginas web desconocidas evitar dar clic a enlaces desconocidos y usar siempre 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 la página correspondiente ya sea si se va a hacer una transferencia por internet usar el el la página correcta cambiar contraseñas y códigos de seguridad constantemente periódicamente con con una complejidad mayor para evitar los riesgos de robo de información y suplantación de cuentas además de eso pues otro digamos otro acto de seguridad frente pues a la inseguridad informática es uso de las aplicaciones correctamente por ejemplo evitar hacer transferencias de dinero muy grandes a través de de aplicaciones de aplicaciones virtuales como por ejemplo en equis y demás aplicaciones para este caso pues usar transferencias en lo posible por cheque o en efectivo pues en bancos pues presenciales para evitar cualquier inconveniente inconveniente si ya pues sea en en altas sumas de dinero eso y lo más importante cada vez que son en evitar compartir claves y demás usuarios la seguridad informática es es el cuidado que nosotros debemos de tener con nuestros equipos teniendo de pronto una clave patrón teniendo de cuidados de que otras personas no ingresen a nuestros equipos como son investigación observar fotos también los mensajes programas y todo lo que contengamos que sea privado para nosotros y que nadie esté metido en esos en esas en esas carpetas para poder proteger todo lo que tengamos ahí en orden y y y y